Elena Poleo, todo esto pasa en un clima donde, entre otras cosas, además de agresiones, la prensa ha sido amenazada, ha sido vejada, todavía hay presos políticos y esas son condiciones que hay un sector de la oposición que todavía está solicitando. ¿Va a tener entonces legitimidad de estas conversaciones en esa tentativa mesa de diálogo? Bueno, realmente lo que sucedió hoy entre la mesa de la unidad y también representantes de los que se llaman ellos representantes de la oposición venezolana, no estaban representados todos los partidos, eso es muy importante decirlo. No había representación de estudiantes. ¿Qué están representando ellos? Ellos no pueden, no tienen ningún tipo de control sobre los estudiantes, entonces no sé qué es lo que ellos piensan que pueden negociar. Es decir, ellos no representan realmente las partes que están en la calle protestando. Mientras ellos están ahí supuestamente dialogando o haciendo pues la premesa de la negociación, tienen todavía presos políticos desaparecidos, estudiantes que han torturado mientras estaban presos. Tenemos por supuesto a Leopoldo López, tenemos a la muchacha de Nairobi que ha sido secuestrada y nadie sabe de qué se trata ese secuestro. O sea, están ocurriendo muchísimas cosas que ese diálogo que simplemente no se puede llevar a cabo entre estas dos partes. Entonces, otra cosa que te están viendo, esa foto que se hizo hoy, esas imágenes que se vieron hoy de la oposición y de Aveledo, que estoy muy contenta que esté aquí hoy para que me puedas explicar eso, en dándole la mano al gobierno, esas imágenes nunca se las van a borrar a la memoria venezolana. Ya vamos a escuchar a José Hernández, a quien representa la Mesa de la Unidad Democrática, porque tú eres miembro de representantes de este organismo acá en el exterior. Pero vamos a escuchar a Ramón Guillermo Aveledo hace unos minutos, secretario de la Mesa de la Unidad Democrática allá en Venezuela, dio un pronunciamiento a propósito de estas conversaciones. Vamos a ir. Hemos acordado la presencia de un tercero de buena fe, un tercero de buena fe para que nos ayude con su facilitación en este difícil camino que estamos prontos a comenzar y que debe estar guiado siempre por la buena voluntad. Es un tercero compuesto. Está el Vaticano que ofreció a través del secretario de Estado su cooperación, su disponibilidad y que tanto el gobierno de la República como nosotros hemos aceptado. José, ¿cuál buena voluntad, como lo dice Ramón Guillermo, si voluntad popular lo ha dicho? Por ejemplo, no están de acuerdo con el diálogo mientras hayan presos políticos, mientras hayan represiones, donde todavía no hay justicia por los detenidos y por los torturados. ¿A quién representan ustedes? La reunión, esta reunión que se hizo hoy, que es una reunión que no es el diálogo todavía, es una reunión previa, puede haber varias reuniones de ese tipo. Esa reunión se produjo porque hubo una reunión anoche con la Mesa de la Unidad y UNASUR. En esa reunión de anoche con la Mesa de la Unidad y UNASUR se acordaron cuatro puntos, se le entregó a UNASUR una correspondencia con cuatro puntos. Ley de Amnistía, con la cual se permitiría la libertad de los presos, el sobreseguimiento de los encausados y el regreso de los exiliados. Comisión Nacional de la Verdad Independiente, de acuerdo con los parámetros internacionales de lo que debe ser una Comisión de la Verdad. Compromiso para la renovación equilibrada de los poderes públicos, eso comprende el Tribunal Supremo de Justicia, por lo menos tres miembros del Consejo Nacional Electoral, y la desmovilización y desarme internacionalmente vigilada de los grupos paramilitares, conocido como colectivo. Esa carta que le entregaron a la gente de UNASUR tiene, entre otras firmas, la firma del representante de Voluntad Popular, se llama Luis Florido, aquí está, en autógrafa la carta. Y siete firmas más de varios partidos políticos. Bueno, como dijo Ramón Guillermo, antes de entrar a la reunión, que también lo dijo, esto es una reunión preparatoria, no es una reunión de diálogo como tal. Ahí se aceptó la participación del Vaticano, que no estaba seguro anoche, anoche tampoco estaban seguros los nombres de los cancilleres que iban a actuar, ya se sabe que son el del canciller de Ecuador, la de Colombia y el de Brasil. Y ahora toca, de acuerdo a lo que yo creo, un proceso de ese tipo. Porque en esta reunión preparatoria, José, no están los estudiantes, que son los protagonistas de todo, y los que han sido víctimas principales de estos hechos. Es verdad que no están los estudiantes, pero Ramón Guillermo, en esas mismas declaraciones, más adelante, dijo que él quería que la reunión estuviera a los estudiantes también, y que además, los estudiantes son los que más han sufrido dentro de este proceso. Y te lo digo yo, yo tengo familiares presos míos, míos directos, estudiantes también. Yo creo que todos, tenemos en Venezuela un familiar, porque todos han salido a las calles. Estudiantes también, y yo sufro mucho la situación, y la vivo personalmente, y tengo todo el problema encima, y creo que hay que buscarle una solución. Yo no creo que esto sea una panacea, yo no creo que esto sea una cosa que sea perfecta, no creo que sea... Pero es una función A. ¿Va a lograrse por ahí? No lo sé. Hay que tener una intención hacia eso. En el pasado, yo recuerdo los hechos del 11 de abril, si se instaló una... Hay que tener una cosa muy, muy importante, yo no puedo ser el que se cierra el diálogo, porque todo el mundo me lo está pidiendo, me lo pidieron 96 presidentes en una carta del Club de Madrid, me lo pidió la Comisión Europea en la primera carta que se produjo en contra del gobierno, me lo pidió el Congreso del Perú, el Senado Mexicano, el Congreso de los Estados Unidos. Todo el mundo me dice que dialogue, entonces yo, oposición, no puedo ser el que me tranque en el diálogo. Yo puedo poner las condiciones, y si me las aceptan, y si aceptan las partes, ah bueno, ¿cómo va a decir que no me va a aceptar? Pero ¿cuáles son esas condiciones mientras tanto aquí? Te las acabo de leer. Te entiendo, pero mientras que existe esa violencia en la calle, ¿eso cómo no puede ser una de las condiciones para el diálogo? El diálogo lo que hace, este supuesto diálogo siempre, teniéndolas de perder la oposición, lo que hace es legitimizar un gobierno... Te acabo de leer las condiciones. Y las escuchamos, eso no es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo puedes llevar a cabo ese diálogo mientras la violencia está ocurriendo en la calle, mientras siguen agrediendo a los estudiantes, a las personas que no están armadas? Contéstame esa pregunta. Junto a esa solicitud, también hay un Twitter de Capriles que dice que la protesta sigue siendo válida, aunque haya diálogo, y la protesta tiene que seguir en la calle, incluso con el diálogo. Entonces, mientras ocurre el diálogo y el gobierno sigue siendo, oprimiendo a la gente y agrediendo a los ciudadanos, entonces, mientras tanto, ellos están dialogando mientras que en la calle está la violencia. Eso es una situación absurda, que lo único que sirve es para legitimizar el gobierno ante los ojos internacionales. No es para legitimar el gobierno, piénsalo al revés, no puede ser para legitimar a la oposición, que por primera vez en casi cinco años sale venezolana de televisión que no ha salido, en un país donde no hay ningún tipo de libertad de expresión. Más bien lo que demuestra, exactamente, estamos hablando de que no tiene ninguna libertad de expresión. Esta no es la manera, porque es... ¿Y cuál es la manera? Tener, decir que ellos seguir en la calle. ¿Y seguir en la calle para qué? ¿Para que me sigan matando la gente? Entonces, ¿cómo puede decir...? Pero es que es un derecho constitucional, la protesta. Yo sé que es un derecho constitucional y yo no lo estoy eliminando, yo no lo estoy eliminando. Y renunciar a ese derecho sería severo a lo que es un deber ciudadano. Yo no estoy renunciando al derecho, ni se busca renunciar al derecho con el diálogo, todo lo contrario. Se busca que ese diálogo profundice ese derecho y nos dé la libertad, es otra cosa. Lo que pasa es que yo no me tranco, así como yo no me tranco a que la protesta logró unas cosas, el diálogo puede lograr otra, pero uno puede caminar y bajar chicle a la vez. Pero ya Venezuela tiene experiencias de diálogos que no han funcionado. O cuando los hechos del 11 de abril, cuando Chávez renunció y su ministro de defensa dijo que le habían aceptado la renuncia, cosa que no quedó clara en el Tribunal Supremo de Justicia, pues ellos dijeron, bueno, sí, ellos dijeron que había vacío de poder. Se instaló una mesa en donde estaba Gaviria, secretaria general de la que no llegó a nada. La Comisión de la Verdad, han habido yo creo que más de siete comisiones de la verdad. En el Congreso venezolano, y no se ha llegado a nada. Ok, después de que no entramos en el diálogo, ¿qué ocurrió? Fuimos a una elección y no participamos, nos quedaron al Congreso completo y acabaron con todo. Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir en la misma historia? Bueno, los espacios no se pueden renunciar, yo estoy de acuerdo con eso. Pero vamos a preguntarle a los estudiantes, porque yo soy simplemente un árbitro en este lugar. Los estudiantes, los jóvenes, quienes justamente han sido, como lo comenté al comienzo, las principales víctimas y protagonistas, quienes han llevado la bandera de esta protesta y que, por cierto, fueron ignorados en estas reuniones preparatorias, lo cual para muchos resulta insólito. Ellos realizaron una campaña desnudos en las redes sociales. Vamos a hablar justamente con una de las muchachas que participó y a ver cómo se siente con esta situación. Estas imágenes son justamente la última represión que hubo cuando marcharon el sábado en Caracas. Una vez más, los miembros de la Guardia Nacional, pues, estaban allí presentes y los chicos decidieron ir desnudos, están allí en las cercanías del municipio de Chacao. Pero, posteriormente, a través de las redes sociales, se sumaron una campaña en donde, en cueros, por decirlo bien coloquial, han mostrado sus cuerpos en solidaridad con el estudiante que en la Universidad Central de Venezuela había sido despojado de su ropa. No ha sido el único, por cierto, ha sido un modus operandi de estos grupos paramilitares que están atacando a los jóvenes de oposición. Mejor desnudos, ¿qué? Se llama esta campaña y ahí están parte de esa fotografía. Geraldine Ciso participó por voluntad en esta campaña. Geraldine, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué te sumaste y te desnudaste? ¿Se logró algo? Buenas noches. Mira, en principio, cuando decidí sumarme a la iniciativa, mi idea, mi deseo era transmitir mi apoyo a los muchachos. Verlos en la calle peleando, como dices, el cuero me dice, sí, se sienten apoyados de esa parte, se cumplió, ese objetivo se alcanzó. Ahora bien, yo no calculé la atención que iba a estar recibiendo estos últimos dos días. Y la estoy recibiendo y digamos que eso es como un beneficio adicional. ¿Cómo se traduce? Vamos, tenemos esta oportunidad de conversar, de manifestar lo que está pasando en Venezuela, de denunciar las fallas que hay en nuestro sistema y en nuestro país y una vez más pedir apoyo y pedir ayuda, sea de afuera o sea también de adentro. Pero claramente estamos necesitando ayuda. Geraldine, tú eres joven, te sumaste a esta campaña, te atreviste a desnudar tu cuerpo. Ahí vimos tu fotografía con la bandera sobre tu torso. ¿Estás de acuerdo con esta mesa preparatoria para las conversaciones con el oficialismo que aceptó la oposición, aún sin la representación de los estudiantes en una primera instancia? A ver, es una pregunta un poco más amplia que lo que estás planteando, o una situación un poco más amplia que lo que estás planteando. Yo muy personalmente creo que más que diálogo lo que necesita mi país es reconciliación. Y no creo, honestamente no creo que la reconciliación pueda alcanzarse cuando una de las partes está armada y la otra parte está en la mira de esas armas. Dicho esto, también debo decir que no debemos despreciar cualquier esfuerzo que haya para buscar esta reconciliación. Vamos, Venezuela es un país tremendamente plural. Plural en el chavismo o en el oficialismo y plural en la oposición, como puedes ver dentro de la oposición. Igual que en el chavismo hay puntos de vista muy diferentes. Y lo cierto es que todos tenemos algo de responsabilidad y cualquier esfuerzo que se haga es válido. Así como hoy se está diciendo que no está bien ir a dialogar o que no está bien esperar para poder conversar o para buscar la reconciliación, también se ha dicho que esta campaña no tiene sentido. Vamos, hay detractores para todas las ideas y todos los planteamientos que se están haciendo. Bueno, la peor batalla es la que no se libra, ¿no? Se dice. Elena, quizás tú también te sientes un tanto afectada por esta situación porque los periodistas han sido el blanco también durante la cobertura de estas protestas. Pero haciendo honor a lo que dice Geraldine, ¿cómo sería posible esta reconciliación con el gobierno? ¿Se le puede dar el voto de confianza? El voto de confianza al gobierno, eso yo lo veo imposible. ¿Cómo uno puede confiar en un gobierno que nos ha demostrado ya durante todos estos años? 14. 14, ya casi llegando a 15, todos estos años que no son de confiar, que siempre tienen las de ganar, que siempre van a poner a la posición en las de perder, siempre van a tener la parte más importante para ellos. Ellos nunca van a negociar para darle a los otros un espacio, siempre se van a quedar con lo más grande. José, tú, José Hernández, venezolano, no miembro de la Mesa de la Unidad. ¿Periodista? ¿Tú confías? Periodista, además, exactamente. Trabaja en el venezolano. ¿Confías en el gobierno y crees que va a haber sinceridad en esta conversación? Porque en este caso no es un problema de confianza o de voto de confianza. Es un problema de que es un tipo que está ahí y con el que tú tienes que llegar a un momento de entendimiento. No es que yo confíe, no es que yo busque un agente externo para confiar en él. Yo no puedo mudar a Venezuela de donde está ni sacar a toda la gente de Venezuela de donde está. Yo tengo que vivir con lo que hay y tengo que tratar de que eso se haga junto. Es como un matrimonio obligado. No es un matrimonio obligado, es una nacionalidad que es completamente distinto. Uno de los grandes valores de Rómulo Betancur era un eslogan que en el nuevo país lo usaban. Venezuela era un país de todos, es un país de todos que tenemos que hacerlo todos. Lo usan. Lo usan. Venezuela es un país de todos que tenemos que hacerlo todos. Y yo creo en eso, creo en esa tremenda pluralidad que dice Geraldine Sosa y además se lo agradezco. Creo que todo lo que se haga ayuda. Creo que lo que hacen los estudiantes ayuda. Creo que hasta lo que hacen las barricadas ayuda. Creo que lo que hace la mesa de la unidad en el diálogo ayuda. Todo ayuda. Lo que pasa es que yo no puedo cerrar ninguna avenida para que ocurra el cambio que tiene que ocurrir. Esto no es un problema de Ramón Guillermo, de Caprile, de María Corina, de Leopoldo. Esto es un problema de país. Es un problema de sistema. No es de Maduro, no es de Diosdado. Hay que cambiar el sistema. Tenemos que ser una sociedad nueva, una sociedad distinta. Una reconciliación que nos encuentre como país y que podamos ser algo productivo, organizado. Y que sea un país como era. Yo vivía en un país distinto. Bien, esperemos que tenga resultados lo que todos queremos. Así es cierto. Repito, la peor batalla es la que no se libra. Mañana tendremos que volver a hablar de esto. Gracias. Elena, periodista del Nuevo País. José Hernández, también periodista, miembro de la mesa de la unidad. Y Geraldine Siso, que formó parte de la campaña del desnudo desde Venezuela. Gracias. Amigos, ustedes no se vayan. Al regreso vamos a hablar del debate que se reaviva después que una iglesia protestante lucha para evitar la venta de armas en un importante supermercado. A la vuelta, los detalles.